Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a este let's play de Heavy Rain para Playstation 4 Vamos a continuar donde lo dejamos, volvemos a llamar al detective privado, martes 21.52 horas Vale, eso mola eh, te ponga, así abres, ¿quién? Pues él ¿El tipo del mostrador? ¿Pizzas? Sí, parecen, ¿no? ¿Masa de pizza será, no? Supongo que será él ¡Eso espero! Me llamo Scott Servi, soy detective privado. ¡Scott! ¿Y qué va a saber, colegueta? Me gustaría hacerte algunas preguntas. A lo mejor también he perdido a su cría. ¡Mi hijo está muerto, señor Servi! No tengo nada más que decir. Insistir, salvar a Sean, comprensión. ¿Son? Insistir, ¿no? Un momento. Cago en la puta madre que he tardado. Es que Sean no es el hijo de... ¿Son es el hijo del prota? Sean es el hijo del prota, sí. Muy bien, ¿eh? Lo hemos hecho súper bien. No hemos respondido nada. ¿Venden inhaladores en un paqui? Bueno, Estados Unidos es un mundo diferente. Uy, las patatas por el suelo. Sí, podrían limpiar. Es que tiene sección de farmacia. No es... ¡Azma! ¡Uy! ¡Oh, no! Eh, busca algo en particular. Sí, atracarte. ¡Uy! Tío, siempre vas a los sitios en el momento adecuado para que no... Sí, va a casa de una puta y se pega de hostia. Va a un paqui... Vale, vamos a... ¿Por dónde voy? No, ahí están las patatas. Ahí están las patatas. Aquí no hay patatas. ¿Qué te aportaba que muro? Vale, así miramos. ¿Y ahora qué? ¿Te voy a meter una bala entre los ojos si no haces lo que te digo? ¿Y ahora qué hago? Voy a poner, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Joder, pero si la había pillado sin que me viera! ¡Vámonos! ¿Cómo que lento? No ha sido lento. De hecho, ¿cómo lo tenía que hacer? ¡Toma! ¡Hala! ¡Hala, lo has noqueado! ¡Apañado! Este tío ha llevado una noche interesante, ¿eh? Vale, pero ahora dime las cosas. Si no hubieses estado... Si que te hubiesen matado. Bueno, al menos no vine para nada. Buenas noches. Cuando mi hijo reza, desapareció. Es que no sé por qué me ponía a salvar a Son. Como una de las cosas que voy a decirle. Sí, no sé. ¿Se le ha ido la olla al juego? Bueno, igual él sabe que ha desaparecido otro niño y le ha dicho... Puede ser, pues sí, sí, claro, 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 tiene sentido. Pero lo sabe muy rápido. Te voy a enseñar el origami, ¿no? ¿Puedo? Mmm... 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 Uy, pero este es diferente, ¿no? Anda. Ya no es un pajarito. Y ya no es en blanco, ahora es de color. ¿Pero tal vez le ayude a encontrar al otro niño? Vale, vale. Es que me ha dejado un poco flipado lo de ver a Son, por eso me he quedado noqueado. ¿El inhalador? Ala, es súper bueno el detective privado. En realidad es buena gente. Sí, mira, ha dejado al tío este aquí, no hace falta llamar a la policía. Ahora tiene, pues, un elemento más de la decoración en su tienda. Al final no se ha llevado el inhalador. Sí, se lo ha metido al bolsillo y ya está. Ah, bueno. Un regalito. Vale, vamos a llevar al cuarto personaje. Cuarto y último personaje jugable. ¿Quién es? Miércoles 2.44 de la madrugada. Estamos en su abartamento, de hecho. No está mal la casa, ¿no? Bueno, un típico... Es como... ¿Cómo se llama esto? Un loft. Un loft. Un loft. Un loft. Ha tenido una pesadilla. Vale. Pues, levántate, ¿no? Yo qué sé. Que también podría haber apagado la tele, pero... Eh... Apaga la tele, sí. Ahí saliendo la mierda esa. Correcto. ¿Y eso? No sé qué es eso. Tiene como muchos platos, ¿no? Ah, para mirarla ahora. No, me he quedado dormida. No es posible. A ver, ¿qué está pensando? Ocupada, pastillas, pastillas. Creo que no debería volver a tomar esas malditas pastillas. Venga, me va la cámara, anda. Ahora. 2.47 de la mañana. Siempre en la misma hora. ¿Y qué quiere hacer? Ducha. Eso es lo que quiere hacer. Una ducha caliente. A las 2 de la mañana. Espero que sí me entre el sueño. Espera que sí me entre el sueño. Lo mismo, ¿no? Lo mismo... ¿Insomnio? What the fuck? Espera que así también le entre el sueño poniéndose a leer. Eso es súper bueno para que se entre el sueño. Pues en realidad sí. ¿Hay alguien ahí? No puede ser. Me estaba vibrando el mando. La están observando en su propio apartamento. ¿Qué chungo? ¿Qué miedo? Vale. Ponía bebida caliente. No hay nada que le parezca interesante. Pues yo qué sé. Vamos a buscar la ducha. No sé dónde cojones puede estar. ¿Dónde me estaban observando? Desde aquí. ¿Eso qué es? Espera que aquí ya... Como un ropero. Espera que aquí ya... Espera que aquí ya... Como un ropero. Trabajemos. Ojo. Tiene cara de loca a ti. Tiene cara de estar giñadísima. Pareces tú. ¿Ha sonado algo? ¿Un teléfono? Parecía, ¿no? Sí. Pero no sé. Es como que solo sonó una vez. A ver, era por aquí, ¿no? ¿Por dónde...? Sí. Anda a su habitación. Pues... ¿Voy a la cama? ¿Voy a tomar por culo? Que le den por culo a la ducha. A dormir. Es que a lo mejor está debajo de la cama el tío. ¡No! O la tía. ¡No! No sé, lo que sea. Te quería acostar. Uy. Parece que sí que hay alguien, ¿no? Sí. Parece ya bastante claro que sí que hay alguien. Estaba corriendo hacia la habitación. ¡Ay, qué miedo! Sombra. Esa sombra se ha movido, lo juro. Empiezo a asustarme. Contrólate, chica. La puerta está bien cerrada y estás sola en casa. ¿Por aquí puedo ir? Sí. Sí, bueno. Tan preocupada tampoco la veo, ¿eh? Realmente se puede estirarse. A ver, ¿esto es otra sala? No, aquí es donde he empezado, ¿no? No, es lo mismo. Vamos a ver si por aquí es el baño o esto es la salida. Eso será el baño, a lo mejor, ¿no? Sí. Tiene que estar la fuente como la... Como la de Harry Potter. Sí, la de la cámara de los secretos. Ahora, si la hablo en parcel, voy a la cámara de los secretos. Igual sí. Es un poco rara la casa. Yo no tendría un lavabo así. No, yo tampoco. Es un poco excéntrico ahí en medio del baño. Sí, es como raro. Lo mismo tiene pasta. O sea, puedes tener pasta y ser hortera, que no es incompatible. Pero esto cuesta pasta. Parece bueno. Es lo típico que te alquilas como un almacén. Ah, es que esto tiene toda la pinta de que no es una casa. ¡Pelotín! ¡Hala! ¡El desnudo! ¡No! ¡Hala! ¡Hala, para adentro! ¡Perfecto! ¡Ah, ya está! Llegó la ducha. Tío, no sé. Yo veo que hay alguien en mi casa y... No te pones a ducharte, ¿no? No te pones a ducharme. Lo mismo no. Coño. Espérate, que me tengo que secar también. ¡Hala! Muy bien secada. Pues esto yo no sé si YouTube me deja subir. Ahora que lo estoy pensando. No sé si me dirá algo. Ah. Porque salen pezones. Lo comprobaremos. Yo creo que sea un videojuego. Ya, sí. Bueno. A ver. Bueno. Ya estamos duchaditos. Ahora... Ya está, ¿no? ¿O qué? O ahora hay que... Tengo que dar la vida caliente también. ¿Pero el algoritmo eso lo pilla? Yo qué sé. Susto. Madre mía. Pues sí. Me ha dado un susto. De hecho, me ha dado un susto de verdad. La sombra otra vez. Esa sombra se ha movido, lo juro. Empiezo a asustarme. Dice exactamente lo mismo, ¿no? Escúrate, chica. La puerta está bien cerrada y estás sola en casa. Ahora, que no sé muy bien qué sentido tiene que... Lo que necesito es tomarme algo caliente. ¿Hay alguien que se ha colado en tu casa? Sí. Y pase corriendo todo el rato. Sí, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ha tenido tiempo de esconderse de sobra. O de irse. Sí. Vamos a tomar la bebida caliente. A lo mejor es que ya alucina. Pues... No lo sé. Sí, la verdad es que no tiene mucho sentido. Es como que está haciendo una coreografía o algo, ¿no? La persona... Sí. Insomnio. Maldito insomnio. Estoy completamente agotada, pero no puedo dormir. A lo mejor tomarte una bebida... Bueno, depende de lo que... Un vasito de leche, así que... Una tila. Una tila. Un café, ¿no? No, un café, no. Vale, pues ya hemos hecho todo lo que nos pedía, ¿no? En realidad. Nos hemos tuchado, nos hemos tomado la vida caliente, ya no piensa nada. Pues voy a la cama, ¿no? Ahora yo me imagino que ya sí que se dormirá. Digo yo. ¡Oh, no! ¡Oh, la nevera abierta! Hay un poltergeist en la casa. Un postergeist. Un poster. Un poster game. Bueno, vamos a cerrar la never. Me está poniendo nervioso. Uy, mira, sale temblando ya. Está un poco cagada, a lo mejor. Pero, tío, es que no sé qué pretende. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, qué susto! Bueno, lo que quieren es asustarme, ¿no? Muy perspicaz. Entonces me pongo... Sí, tiene sentido. Bueno, ¿qué dice Ana? ¿Teléfono o puerta? Ana. Uf, no lo sé. Bueno, pues ya que no hablas... ¿Tú qué dices? ¿Teléfono? Venga, vamos por el teléfono. ¿Por qué no? ¿Me lo han quitado? ¿Por la puerta? No. Oh, joder. Ahora me pilla un poco más lejos, pero bueno. Vamos por la puerta. Vamos, vamos, vamos. A ver, es que yo qué sé. No es fácil esconderse en ese apartamento, ¿eh? No. ¡Oh, no! Oh, no, está cerrada. ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Mierda! ¡Ojo, cuidado! Tío, aquí me paso todo el juego pegándome de hostias contra la gente. ¡Toma! ¡Toma escalera, ojo! No sé qué pintaba una escalera ahí, pero... ¡Hostia, vaya! ¡Mierda! Hay que pulsar. ¡En los huevos! Le da una patada de cojones, Ana. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Un cochillo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero por qué quiere matarme! ¿Pero qué ha hecho? Si no sabemos nada de este personaje... Muy bien. Perfecto, Carlos. ¡Uf! ¡Uf! Estaría guapo, ¿eh? Nada más... Nada más empezar la historia con este personaje, nos lo matan. No, no, no. Hay más de uno. Son dos. Hay más de uno, sí. Pero si le estoy dando de hostias. ¿Y por qué se la quieren cargar? No, son tres. ¡Dios mío! Ahora, una hostia para ti. Vale. Pero bueno. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me he dado un bocado! ¡Toma! ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Joder, sí! Bueno, pues no flipas. ¡Mierda! 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 Oye, que se creen que soy el puto amo aquí en las combinaciones de botones. No soy malo, pero tampoco es que... Toma, vamos por cubrir el televisor. ¡Oh, no! Hay que ir al media mar a comprar otro. Toma, vaya aguantazo más. Toma, toma. Me están dando, eh. Hostia, hostia. Me están dando. ¡Oh! Toma. Toma ya. Y batí otro. Venga. Vamos. Vamos. Ahora, afuera. Al baño, eh. Un gran... Ah, muy bien. Bueno, claro, pero ahora hablamos parcel y sí que nos metemos en la cámara de los secretos y ya está. Hostia, no. No nos metemos en la cámara de los secretos. ¡No! Te ha matado. ¿Uy? Era todo una pesadilla. Era un sueño. Era una pesadilla. Estás un poco mal. A lo mejor estoy regular. ¡Madre mía! A lo mejor es cosa de la insonio. Es una buena presentación del personaje. Seguimos sin saber absolutamente nada de ella, más allá de que tiene pesadillas. Insonio. Y no duerme. Bueno, no está mal. Bueno, volvemos a llevar al mejor padre de lo que va de año. Dice que hemos desblocado una nueva bonificación. La bonificación de perder niños. Esa es la bonificación que tenemos con este personaje. Yo le doy R1, L1. Y pierdo un niño. ¿Sabes? Cada vez que hago esa combinación, pum, pierdo un niño. Hostia, estos los periodistas en mi casa. Me he faltado. Estás en la mierda. No estoy en la mierda. Estoy en la mierda. Si te estuvieses en un caso así, si fuese tu caso, tú te entregarías a la policía. Y es que a lo mejor yo me entregaría. Pues estoy empezando a dudar de si soy el asesino. Joder, a lo mejor te lo secuestro a mi crío. No lo sé. Claro, eso te impediría seguir investigando si estás arrestado, pero yo qué sé. Y luego qué prueba hay que apuntar hacia ti. Imagínate que tú de verdad eres el asesino. La única forma de salvar a tu hijo es entregándote. Bueno, o no, si lo tienes encerrado donde nadie sabe. Todos sus hijos habían desaparecido. Los buscaron y los llamaron. Gritaron y suplicaron. Pero fue en vano. Nunca volvieron a ver a los niños. ¿Eso dónde lo hemos visto antes? Eso lo conseguimos. Eso nos lo dejó. Cuando los padres volvieron de la iglesia, sus hijos habían desaparecido. Los buscaron, los llamaron a gritos, lloraron y suplicaron. Pero no se olvidó de nada. Los niños no volvieron jamás. Eso es como que nos lo dejó el asesino o algo, ¿no? Es que no me acuerdo. Mira que fue ayer. Lo vimos en algún sitio. ¿Fue ayer? Sí, pero que es una nota que tenemos escrita a máquina. Ya, pero ahora la has sacado de una carta. No sé, no me acuerdo, tío. Es que también somos malitas. Eso es del fautista Amelín, ¿no? ¿Uy? ¿Qué cojones es eso? Debo salir de aquí. Y descubrir de dónde es este ticket. Carta. ¿Qué significa? Me han enviado la carta. O sea, el colega, policía. Esa carta está relacionada con la desaparición de Sound. Sí, no me había dado cuenta. Tengo que enseñársela a la policía. Pues sí, estaría bien. Soy el asesino del origami. No, coño. Pierdo el sentido. Y comienzan los asesinos. Pues entrégate. ¿Eres el asesino? Estoy seguro de que soy yo. Sí, pero por otro lado piensa que eres inocente. Esto no tiene ningún sentido. No he podido saber. No lo sabe. Es imposible. Jamás se me hubiera ocurrido hacer algo. Hay una cosa muy rara. Él pierde la conciencia. Que vale, hasta ahí. Pues bueno, tú puedes perder la conciencia y despertarte en un lado. Y ya está. No pasa nada. ¿Por qué se despierta con un origami siempre en la mano? O sea... No sé, que es muy raro. Ya, eso es muy extraño. La figura de origami en mi mano, después de perder el sentido, es la misma que deja el asesino en las manos de sus víctimas. Soy un genio. Yo no sé hacer origamis. Ala. Malditos periodistas. Llevan delante de mi casa todo el día. Vale, vamos a salir por detrás, ¿no? Ya no va por cuero. Que sigan delante. Bueno, se van a dar cuenta, ¿no? No, me parece. Tú te entregarías. Pero es que la policía no lo sé. No, no lo sé. Te he dicho que no lo sé. Hombre, no me va a entender. Mira, pierdo la... Tengo pérdidas de conciencia. Mi hijo, de hecho, se perdió en una de esas pérdidas de conciencia y yo me despierto por ahí con un origami en la mano. Bueno, pero es que... Por lo menos a lo mejor merece la pena investigarlo. Yo qué sé. Ahí hay un inspector de policía que lo que quiere es un culpable ya. No, pues a lo mejor se meten en la cárcel. Oye, ¿no tengo salida por aquí? Cosa mía. No puedo salir por aquí, ¿no? No aparece. Pero a lo mejor puede saltar la valla o algo, ¿no? Ese ángel del ticket me resulta familiar. Me resulta familiar el ángel del ticket. ¿Idea? Creo que sé de dónde es este tren. Hostia, pues dímelo. Tú vives cerca de las vías del tren. Eh, puedo ir por aquí. Yo vivo cerca de las vías del tren. Y siempre aparece cerca de las vías del tren. Las víctimas, sí. Guardar cartas. Me ha enviado esa carta por algún motivo. Decidido. Daría lo que fuera por saber dónde está Sam ahora. Ya tócame los huevos. Ya me imagino. ¿Cómo he podido hacerle daño? Le quiero. Le quiero con todas mis fuerzas. Ese es mi coche, ¿no? ¿Qué me pasaría mientras él montaba en el carrusel? Esa es la pregunta. A ver, que no me vean, que no me vean. Que no me vean. Que no me vean. Que no me vean. Mierda. La puerta está por el otro lado. No sé, pues me están mirando. Pero no... Reaccionan mucho. Ah, pues mira, lo has conseguido. A ver, toma el por culo. Son súper buenos periodistas. Están en la puerta principal y ya está. Si no sale nadie por ahí, ellos no van a reaccionar. Ellos no tienen tiempo para... ¿Vale? Estoy justo al lado, yéndome. Porque tú has dejado un señuelo. Está la luz encendida. Vale. Un ángel llevándose a un niño. Es una estación, ¿no? Sí. Es una estación de tren, parece, o de metro, no lo sé. Madre mía, estoy perdiendo la voz. Madre mía, qué horror. Madre mía, qué horror. ¡Tarán! Ah, o no. Ansiedad. Tiene ansiedad. Sí, hombre. Vamos. Así que que lo consigue. Hostia. Va como un poco en la mierda, ¿eh? Consignas. Consignas. Están al otro lado de la estación. Chico, si vas un poco más rápido... No, no lo conseguiré. Ahí tengo que ser agente. Venga, venga. Venga, coño. Vamos. ¿De verdad tengo que andar así? Sí, de verdad. Pues nada. Uy, uy, uy. Uy. Madre mía. Uy, se está volando. Sí, tiene ansiedad. ¡Vamos! Madre mía, David Cage a lo mejor se recrea demasiado, ¿eh? En este juego a lo mejor se recreaba demasiado. ¿Oí? ¿Oí? ¿Que te vas a ahogar? ¿Te va a dar algo? Ah, mira. Tengo el poder de parar el tiempo. Ah, fantástico. Soy un superhéroe. Soy el superhéroe del Oroigami. Madre mía. Es como se va a la cabeza David Cage. What the fuck? Nah, está alucinando. Muy bien. ¿El globo? ¿Papá, dónde estás? Tú muerto. Yo no lo sé, pero tú muerto. ¡Jason! Eso ha molado mucho. Toma, le voy a dar a todos, tío, para ir tirándole. Esa poste, incluso. Impresionante. El globo, allí. Chico, niño, es que eres muy tonto. Eras muy tonto, era muy tonto vivo y sigue siendo muy tonto. Chico, ¿qué te cogía? ¿Qué ha hecho el niño? Se ha perdido. Se ha perdido. Sí, siempre se pierde. En eso consiste. ¿Pero no estaba aquí? Madre mía. ¿Papá? Papá. Joder. Es que eres muy tonto, ¿eh? Que tengo que cargármelo a todos para poder coger al... Joder. Ahí está, allí. ¿Tú crees que esto es normal? Que lo voy tirando a estos como si fuese... Lo que no es normal es que yo no te haga que esté atravesado el brazo de una especie automática. ¿Te parece eso menos normal que lo esté matando a todos? Lo que me parece es una pesadilla horrible que todo el rato estés recreando la misma situación y nunca puedas... Madre mía, pero es que no entiendo la pesadilla. ¿Uy? Ya pasó. Ya pasó. ¿Ahora no hay nadie? Ahora soy normal. Soy un chico normal. No tengo ningún tipo de problema. La vida me va súper bien. Y me encantan los niños. Me encanta que se pierdan. No, hombre. No, por favor. No seas tan coer, ¿eh? Me encanta perderlos. Me encanta. Ponía consignas por ahí, ¿no? ¿Era aquí? O sea, a lo mejor me detecta mi subnormalidad al pasar. ¿Qué? Pasillo 18, taquilla número 3. Pasillo 18, taquilla 3. Vale. Vale, pues digo, pues me voy. Como es pasillo 18, a mí pasillo 18 no me gusta. Vale, pues venga, vamos. Pasillo 18, taquilla número 3. ¿Y cómo sé yo qué pasillo? El 1, el 2, el 8, el 9, el 12, 13, 16, 17. ¿Va a ser aquí para la izquierda o al final del todo? Muy bien, perfecto. Perfecto. Vale. 17. ¿Dónde cojones, tío? ¿Por qué pasa del 15? 18. 18. Cambia la cámara, hostia. 18, el 3, arriba. ¿El código me lo está inventando o lo ponía en la tarjeta? Te imagino que lo pone, ¿no? Anda. Vale, claro. Si soy un puto, soy el puto. Vamos, Ana. Vamos a ver qué cojones hay. Un origami. No sé, es que te envías pistas a ti mismo. Mira, una caja de zapatos como te acuerdas. La del indio. El árabe o el indio, lo que sea. ¿Y qué lleva adentro? Pues me imagino que un origami con un color, no sé. 8.000 origamis. Una colección de origamis. Edición limitada. Estás mirando que no te vea nadie. No sé, lo mismo dice que ya lo abrirá. Pero ¿para qué lo va a abrir ahora? ¿Ah, se lo lleva? A un motel. No, no, no lo abre ahí. Vamos a ver, si te dan desmayos, no puedes trabajar. ¿Y de dónde sacas el dinero para vivir? Hombre, el arquitecto, eh. También te diré que a lo mejor unos ahorros tenía. Tenía un casoplón de la hostia y ahora vive en la mierda. Vive con la portugan ninja ahora. Sí. Vamos a ver qué hay dentro. Mira, he ganado el trofeo VIP. Ah, fantástico. Qué bien, hostia, tío, está muy... Motel esquizofrenia. A ver, cállate. El primer motel que encontré. A ver. Esquizofrenia. ¿Qué crees de esquizofrenia? Sí. ¿Él piensa que tiene esquizofrenia? No sé. Hombre, pues si está haciendo cosas que no sabe... Venga, vamos a abrir la caja. Chan, 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 chan. Ata el dedo de mi hijo. Una pistola, un móvil y varios origamis con números. De hecho, está el lagartito, como el que ya tenía el tío de la tienda. A ver. Madre mía. Madre mía. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Por aquí. Yo qué sé. Perfecto. ¿Estás dispuesto a demostrar el valor necesario para salvar a tu hijo? Taller de aparcamiento. Yo, 4988, Rusevella, Avenida Lexington. Vale, una dirección. ¿Y un ticket? No sé. Estaría muy guapo que yo me esté dejando notas a mí mismo. ¿El móvil? Ah, bueno, escogida. Sí, la vamos a mirar todo. La tarjeta para ponerla en el móvil. Precisamente. Ajá. ¿Te acuerdas cuando las tarjetas de memoria eran así? No, de hecho no. De hecho, era una batería, yo creo, lo que ha puesto. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, una tarjeta, pues se está cargando un vídeo. Hostia, el niño a lo mejor no... Sí que se mueren con agua lluvia. ¿Dónde estás? No, es que se está muriendo. Tengo un río. Pobrecito. Papá. Papá. Como molaría eso. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvar a alguien a quien quieres? Soy súper sádico, ¿eh? ¿Me hago todo esto a mí mismo? Sí, es un poco raro, pero... También es muy raro que tú te levantes. Cinco figuras de origami. Cada figura es una prueba. Cada prueba proporciona letras. Las letras revelan una dirección. Pero, ¿por qué está jugando precisamente contigo el asesino? Pues... Eventualmente lo averiguaremos. Vale, se lleva la pistola también. Y la carta con la dirección, donde supuestamente estará la primera de las pistas. Podría haber desenvuelto también... Ah, ¿dónde la esconde? Debajo de la cama, ¿no? Debajo de la cama. Podría haber desenvuelto a los otros, para ver qué ha llevado a cada uno de los diferentes origamis. Creo que no te dejaba. No, no me dejaba el juego. Pero digo que no tiene ningún sentido. Bueno... Es que es porque el juego no me deja y ya está. Paso a paso. Claro, claro. Que hasta que no haga el primero no me va a dejar hacer el segundo, pero no tiene ningún sentido. Oye, en un caso así los abres todos de golpe y miras a ver qué cojones tiene cada uno. Vale, pues esto se pone interesante. Empieza lo que viene siendo novela negra. Me está gustando. O sea, es como muy intrigante, ¿no? Quieres saber todo el rato lo que va a pasar. Bueno, eso es lo que tienen las novelas negras, ¿no? Sí. En Detroit no pasaba tanto. No, porque no es lo mismo. No es el mismo género. Bueno. En fin, vamos a dejarlo por aquí, Anita. Si te parece bien, como dices que tienes ganas de ir viendo lo que va pasando, pues nada. Lo veremos en el siguiente capítulo. Así es que nada, chavales. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.